Tu amor es un gran regalo, mi vida vino a cambiar En tu carita traviesa encontré felicidad En el mar de mis tristezas navegaba sin cesar Cuando yo miré tus ojos, me hundiste, me hundiste hasta naufragar Yo no soy un marinero, ni quiero ser la fidán Jugando a la lotería, el gordo me desacará Pa' cobrarte una casita, allá por el pedregal Quité el carro del año, pa' irnos a capulquear Tu amor es un gran regalo, mi vida vino a cambiar En tu carita traviesa encontré felicidad En el mar de mis tristezas navegaba sin cesar Cuando yo miré tus ojos, me hundiste, me hundiste hasta naufragar Yo no soy un marinero, ni quiero ser capitán Jugando a la lotería, el gordo me desacará Pa' comprarte una casita, allá por el pedregal Quité el carro del año, pa' irnos a capulquear Pulquear, pulquear, a capulquear Pa' irnos a capulquear Pulquear, pulquear, a capulquear Pa' irnos a capulquear Pulquear, pulquear, a capulquear Pa' irnos a capulquear Si tú fueras lágrima, no lloraría Para mantenerte cerca a mis ojos Si yo fuera río, me estancaría Para desahogar en ti mis ansias de amar Pero como el aire, no vivo sin ti Hermoso motivo para yo existir Pero como el aire, no vivo sin ti Hermoso motivo para mi existir Si yo fuera noche, evitaría Que el sol te despierte amor De este lindo sueño Si tú fuera te ama, te abrazaría Para consumir en ti mi más dulce amor Pero como el aire, no vivo sin ti Hermoso motivo para yo existir Pero como el aire, no vivo sin ti Hermoso motivo para mi existir Pero como el aire, no vivo sin ti Hermoso motivo para yo existir Hermoso motivo para mi existir Hermoso motivo para mi existir Hermoso motivo para mi existir